Trabajamos mucho tiempo juntos y por él fue la idea de que nace la radio aquí en Romita. Él fue el de la idea, al igual como sus composiciones, Guanajuato y sus valientes, y muchos, muchos temas que compuso el señor José Pilar Cisneros. Compá, hasta donde te encuentres ya sabes, se te estima, se te quiere, y a nombre de todos los romitenses, pues enviamos nuestro más sentido, pésame a la familia, esperemos seguir adelante, que no queda otra. Vamos a poner algo de música del señor José Pilar Cisneros, y pues un saludo para todos sus familiares y para todos sus seguidores, y de una manera muy especial, muy personal, ya que convivimos mucho tiempo, y la verdad se le va a extrañar, se le va a extrañar al señor José Pilar Cisneros, alias El Pantera, que por él nace aquí la Radio Comunicación, que no recuerda cuando traía sus radios de banda Civi, la verdad, aquí a Romita y que muchos lo conocieron, y después posteriormente recuerdo que allá por los 90 me decía, compa, vamos a poner una estación de radio, nunca se hizo, por cuestiones de que uno estaba en plena juventud, y en las obligaciones del trabajo, pero de todas maneras aquí estamos, y esto de la radio hay que agradecérselo a él, porque fue uno de los principales que siempre decía, vamos a poner una estación de radio en Romita, posteriormente gracias a la sugerencia de muchas gentes de manera directa con un servidor, y de mi buen amigo también el caballo, nos unimos varios para hacer este proyecto, y aquí es el resultado, él se nos ha ido, se nos ha adelantado, pero todo el proyecto de Radio Romita, nace por idea de él, en paz descanse mi compa José Pilar Cisneros, posteriormente como ustedes se dan cuenta, las cosas van cambiando, y pues nace la radio que en Romita, la Romitense me gusta más, de ahí nace la Morenita, que es la que estamos aquí ahorita transmitiendo, gracias a todos ustedes, que de una manera u otra, eleven una oración por el eterno descanso, de mi buen amigo José Pilar Cisneros, el Pantera, en paz descansa, en paz descanse mi compa Pantera, el estima, y vamos a seguir adelante, mientras Dios nos dé licencia y podamos, estaremos haciendo radio, aunque sea un rato, por la mañana, con mucho respeto y mucho cariño, a todos ustedes amigos, que nos escuchan, y pues aquí estamos, Dios los bendiga a todos, y gracias por el apoyo, a aquellas personas, que de una manera, nos siguen dando, apoyo para estar aquí, gracias, feliz lunes, y la vida, la vida tiene que continuar, solo buena música, aquí en Radio La Morenita, tu radio, Radio La Morenita, estado de Guanajuato, aquí nacieron valientes, algunos que ya murieron, y otros se encuentran presentes, a los más reconocidos, yo les vengo a saludar, si alguno no los menciono, ruego me han de dispensar, en Romita, Guanajuato, tierra de grandes amigos, pero también hay valientes, hombres que son decididos, en el rancho de la gavia, los deben de conocer, ahí viven los barrientos, vecinos de los terren, año del cuarenta y cuatro, yo quisiera recordarles, mataron a los solguides, los mataron los morales, la riña siempre ha seguido, González y Bocas Negras, y en el rancho del escoplo, se escuchan las balaceras, ranchito de Benavente, también lo conozco yo, guerra de hombres decididos, como lo es José Muñoz, en los años del noventa, le dieron muerte al pigote, lo anduvieron persiguiendo, por los cerros y los montes, si vamos a San Vicente, Santana y Jesús del monte, como olvidar los valientes, de los ranchitos del norte, Salamanca y Irapuato, donde pasean los valientes, de mi lindo Guanajuato, solo buena música, aquí en Radio La Morenita, tu radio, Te invito a escuchar los grandes éxitos de los terrícolas, solicítalos aquí, en La Romitense, que me gusta más, que me gusta más. a la gente con pausa de acción, el tiempo pasa y no es preciso, buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor, y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siento el luto en mi alma. Solo buena música, aquí en Radio La Morenita, tu radio. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mí no me va a importar, porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, no más la traigo prestada, y el día que me la quiten, no voy a llevarla a nada, no más un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Esta vida que traemos compa, pues nomás la traemos prestada, así que como dice la canción, pues hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, no más la traigo prestada, y el día que me la quiten, no voy a llevarla a nada, no más un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Solo buena música, aquí en Radio La Morenita, tu radio. Cuando camines un camino, y una mano te salude, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos, de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derramar, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias, y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema, o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos, de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo, de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes, por las que vagues solitaria, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazadas, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Carina, ya no... Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. La mona, mona, por el día. La mona, mona, por el día. Te acordarás de mí. Yo no quería amar a nadie, porque me hicieron mucho sufrir, mas sin embargo, al conocerte, no me pude resistir. Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto. Te abrazo y no me canso, de abrazarte y no me canso. Te acordarás de mí. Tú eres todo para mí. Tú eres mi alegría. Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios, te quiero amor. No son palabras que yo te digo, el que te habla es mi corazón. Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto. Te abrazo y no me canso, de abrazarte y no me canso. Tú eres todo para mí. Tú eres mi alegría. Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. Tengo aquí en Radio la Morena. Te quiero menos, todo té más y más. Y luego, yo te quiero menos y más. Yo te quiero menos cuando mi fiesta se mira trabajo y yo te quiero más y más. Mi mordía en los labios al no poderte besar Mi pieza estrenesía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz de tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz de tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Música 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 Te invito a escuchar Los grandes éxitos de los terrícolas Solicítalos aquí En la Romitense Que me gusta más Que me gusta más Se cruza la gente Con pausa de acción El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre me noto en mi alma ¿Viste? ¿Viste? Los almas Que en el mundo Había unido Dios Te amaré si Te invito a escuchar Los grandes éxitos de los terrícolas Solicítalos aquí En la Romitense En la Romitense Que me gusta más En la Romitense Estado de Guanajuato Aquí nacieron valientes Algunos que ya murieron Y otros se encuentran presentes A los más reconocidos Yo les vengo a saludar Si alguno no los menciono Ruego me han de dispensar En Romitense Tierra de Guanajuato Tierra de grandes amigos Pero también hay valientes Hombres que son decididos En el rancho de la Gavia Los deben de conocer Tierra de la Gavia La riña siempre ha seguido González y Bocas Negras Y en el rancho del escoplo Se escuchan las balaceras Ranchito de Benavente También lo conozco yo Guerra de hombres decididos Como lo es José Muñoz En los años del 90 Le dieron muerte al pigote Lo anduvieron persiguiendo Por los cerros y los montes Si vamos a San Vicente Santana y Jesús del Monte Como olvidar los valientes De los ranchitos del norte Fuera Mano y Abazo Salamanca y Irapuato Donde pasean los valientes De mi lindo Guanajuato Le recordamos que estos bonitos temas Los puedes encontrar en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Allí en el portal Atega Esquina Fue una noche de cumbia Donde te conocí Desde entonces mi cielo Vives dentro de mi Aunque tu tengas dueño Solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado Vivir así Pues todos nos amamos Y podremos seguir Cuando no estás conmigo Desde lo siento morir Licenciado Manuel Pérez Con vos ¡Hey! El palacio de amor Que me construí Si tu dueño se opone No lo podrá destruir Y verás vida mía Ya nunca vas a sufrir Consuelito Y mire Como te quiero Y nubia Goza Tapota, pota, 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 pot ¡Hey! 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 Y Emir Fue una noche de cumbia Donde te conocí Desde entonces mi cielo Vives dentro de mi Aunque tú tengas dueño Solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado Vivir así Pues los dos nos amamos Y podremos seguir Y podremos seguir Cuando no estás conmigo Desde lo siento morir Alfredo Gracias Este es tu cumbia El palacio de amor Que te construí Si tu dueño se opone No lo podrá destruir Y verás Vida mía Ya nunca vas a sufrir Y verás Vida mía Ya nunca vas a sufrir ¡Hey! 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 Y este es el solcito ¡Samoso! ¡Oye, negra! Aquí me está matando esta risa Te recordamos que estos bonitos temas Los puedes encontrar En el puesto de revistas Publicaciones Días Allí En el portal Arteaga Esquina Con Obregón Saludos A todos nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal De nuestro municipio Romita de Lisiaga Guanajuato Agüita Agüita Quiero que me des Me muero de sed Más imagínense, este coco era especialmente para mí, para mi cerebro, mi coco. Te muero de sed, mi negra, con este solazo, la fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso. Me muero de sed, mi negra, con este solazo, la fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso. Con, 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 con. Arriba, arriba. Oye, quiero que me prepares un coco, pero con, 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 con. ¿Qué quiere? ¿Qué? Ángeles. Agüita, agüita, de coco, de coco. Quiero que me des, me muero de sed. Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más. Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más. ¡Ya, ya, ya, ya! Agüita, 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 de coco, de coco. Agüita, 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 de coco, de coco. Agüita, 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 ag Mi amor, te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir, la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré, te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor, y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mi, mis ojos llorarán también por ti. Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor. Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti mi amor. Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir, la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor, y cuando tus recuerdos, cuando tus recuerdos, vuelen hasta mi, mis ojos llorarán también por ti. Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor, algún día volveré por ti mi amor. En este día quiero saludar muy especialmente a Angélica de Jesús Escalera, que el día de ayer cumplió sus 15 años allá en La Mocha. Saludos a todos los amigos de La Mocha, ojalá se la hayan pasado muy bien, gracias por la invitación, y pues aquí estamos echándole ganas en Radio La Moernita, tu radio, soy Kiko Díaz y les digo, sean felices hoy y siempre, vamos a poner las meganitas, claro, por supuesto, a esta chica, verdad, del señor Escalera de Don Poncho, de la señora Chole, vimos a Víctor, vimos a Martín, a toda su familia, gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y aquí estamos saludando a esta chica que cumplió, dijo su papá, a esta chica que cumple 25, pero que es de 15, bueno, ahí está el saludito, muchas, pero muchas felicidades. Vamos a escuchar las mañanitas con Cadetes de Linares. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Mirarte los buenos días, acostadita en tu cama Entre jardines y flores, te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Vamos a continuar con más música, claro que sí, tenemos a los tucanes de Tijuana Las Mañanitas Alegres Muchas felicidades en este día tan especial Que Dios ilumine siempre el camino por donde quiera que vayas Y que se cumplan todos tus deseos Con todo cariño va para ti Las Mañanitas Alegres Felicidades, felicidades Hoy te traemos tus mañanitas Que te la pases con alegría Y sobre todo lleno de dicha Que te la pases con alegría Y sobre todo lleno de dicha Felicidades ahora y siempre Que seas feliz por toda la vida Que tengas suerte, que Dios te cuide Y que la pases con alegría Que tengas suerte, que Dios te cuide Y que la pases con alegría Que Dios te lleve por buen camino Deseamos todo sinceramente Y te cantamos las Mañanitas Pero las Mañanitas Alegres Y te cantamos las Mañanitas Pero las Mañanitas Alegres Las nuevas Mañanitas Cantamos para ti Deseando que te pases Feliz, feliz, feliz Mañanitas alegres Son mucho mejor Te alimentan el alma También el corazón Y que cumplas Diez, veinte, treinta, cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta Ochenta, noventa Cien años más le pedimos a Dios En este día quiero saludar Especialmente a Angélica de Jesús Escalera Que el día de ayer cumplió sus quince años Allá en La Mocha Saludos a todos los amigos de La Mocha Que tengas pases con alegría Y sobre todo lleno de dicha Felicidades ahora y siempre Que seas feliz por toda la vida Que tengas suerte Que Dios te cuide Y que la paz es de maravilla Que tengas suerte Que Dios te cuide Y que la paz es de maravilla Que Dios te lleve por buen camino Deseamos todo sinceramente Y te cantamos las Mañanitas Pero las Mañanitas Alegres Y te cantamos las Mañanitas Pero las Mañanitas Alegres Nuevas Mañanitas Cantamos para ti Deseando que te pases Feliz, feliz, feliz Mañanitas Alegres Son mucho mejor Te alimentan el alma También el corazón Y que cumplas Diez, veinte, treinta, cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta Ochenta, noventa Cien años más le pedimos a Dios En este día quiero saludar Muy especialmente A Angélica de Jesús Escalera Que el día de ayer Cumplió sus quince años Allá en La Mocha Salud Escucharemos a los cadetes de Linares Con este bonito tema En tu día Celebremos con gusto señores Este día de placer Tan dichoso Que en su santo Se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón Vive, vive Feliz en el mundo Sin que nadie Perturbe su mente Le pondremos un laurel Beso santo Dios bendiga este día De placer Música Dios bendiga este día Aventuroso Y bendiga el aprendizaje adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día Celebremos este día Aventuroso Pues únicamente Pues únicamente les decimos que hoy Ya estamos a 8 de marzo Es lunes Se festejan Los santos Juan de Dios Jintilo Y Filemón Hoy es el día internacional De la mujer Con día el saludo Para todas las mujeres De todo el mundo En especial A las de nuestro Romita Deliciaga Guanajuato Muchas felicidades Señoras Señoritas Niñas Todo lo que sea mujer El saludito Con mucho respeto De parte De Radio La Morenita Fíjense que Hasta el día de hoy Han transcurrido 66 días 299 Por transcurrir Estamos iniciando La semana Número 11 De este 2021 Y pues vamos a arrancar Esta semana Trabajando Echándole muchas ganas Y la vida La vida tiene que continuar Nos encontramos de luto Todos los romitenses Por el deceso Del compa José Pilar Cisneros El Pantera Que el día de ayer Ya se nos adelantó Desde aquí compa Compa Pantera Ya sabes que se te estima Trabajamos mucho tiempo juntos Y por él fue La idea de Que nace La radio Aquí en Romita Él Fue el de la idea Al igual Como sus composiciones Guanajuato Y sus valientes Y muchos muchos temas Que compuso El señor José Pilar Cisneros Compá Hasta donde te encuentres Ya sabes Se te estima Se te quiere Y a nombre De todos los romitenses Pues enviamos Nuestro más sentido Pésame A la familia Esperemos Seguir adelante Que no queda otra Vamos a poner Algo de música Del señor José Pilar Cisneros Y pues Un saludo Para todos Sus familiares Y para todos Sus seguidores Y de una manera Muy especial Muy personal Ya que Convivimos Mucho tiempo Y la verdad Se le va a extrañar Se le va a extrañar Al señor José Pilar Cisneros Alias El Pantera Que por el Nace aquí La Radio Comunicación Que no recuerda Cuando entregaba Sus radios De banda civil La verdad De aquí a Romita Que muchos Lo conocieron Y después Posteriormente Recuerdo que Allá por los 90 Me decía Compa Vamos a poner Una estación de radio Nunca se hizo Por cuestiones De que uno Pues estaba En plena juventud Y en las obligaciones El trabajo Pero de todas maneras Aquí estamos Y esto De la radio Hay que agradecérselo A él Porque fue uno De los principales Que siempre Decía Vamos a poner Una estación de radio En Romita Posteriormente Gracias A la sugerencia De muchas gentes De manera directa Con un servidor Y de mi Buen amigo También el caballo Nos unimos varios Para hacer este proyecto Y aquí es el resultado Él se nos ha ido Se nos ha adelantado Pero todo El proyecto De radio Romita Nace Por idea de él En paz descanse Mi compa José Pilar Cisneros Posteriormente Como ustedes se dan cuenta Las cosas Van cambiando Y pues Nace La radio Que en Romita La romitense Me gusta más De ahí Nace La morenita Que es la que estamos Aquí ahorita Transmitiendo Gracias A todos ustedes Que de una manera u otra Eleven una oración Por el eterno descanso De mi buen amigo José Pilar Cisneros El Pantera En paz descansa En paz descanse Mi compa Pantera De la estima Y vamos a seguir adelante Mientras Dios Nos dé licencia Y podamos Estaremos haciendo radio Aunque sea un rato Por la mañana Con mucho respeto Y mucho cariño A todos ustedes A todos ustedes Amigos Que nos escuchan Y pues aquí estamos Dios los bendiga Dios los bendiga a todos Y gracias por el apoyo A aquellas personas Que de una manera Nos siguen dando Apoyo para estar aquí Gracias Feliz lunes Y la vida La vida tiene que continuar Te recordamos Que estos bonitos temas Los puedes Encontrar En el puesto de revistas Publicaciones Días Allí En el portal Arteaga Esquina Con Obregón Saludos A todos nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal De nuestro municipio Romita Deliciaga Guanajuato Estás escuchando La Ro 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 donde quiera, a las mujeres que amé, les pido que no me llore, y al pie de mi sepultura, que me pongan muchas flores, y un buen estereo perro, para escuchar mis canciones, queridos amigos, recuerde que si usted desea escuchar, más música, y menos comerciales, sintonice la romitense, la romitense. Seguir amando, un saludo para mi gente linda, de Romita, Guanajuato. A mis mejores amigos, les quiero recomendar, que hagan una fiesta en grande, antes de irme a sepultar, y que traigan un conjunto, pa' que me venga a cantar, que pido a mi Dios del cielo, y le pido con cariño, que el día que yo me muera, que sea el mi México lindo, que en vez de puños me tierra, pongan botellas de vino, otro favor, antes de irme, yo les quisiera pedir, que me den una y dos vueltas, alrededor del jardín, de Romita, Guanajuato, yo me quiero despedir. Juan de Dios, Juan de Dios, Jintilo, y Filemón, hoy es el Día Internacional de la Mujer, con un saludo para todas las mujeres de todo el mundo, en especial a las de nuestro Romita de Lisiaga, Guanajuato. Muchas felicidades, señoras, señoritas, niñas, todo lo que sea mujer, un saludito con mucho respeto de parte de Radio La Morenita. Buenas tardes, tengan todos a cada uno de ustedes. Les estoy saludando. 6 días, 299 por transcurrir, estamos iniciando la semana número 11 de este 2021, y pues vamos a arrancar esta semana trabajando, echándole muchas ganas, y la vida, la vida tiene que continuar, nos encontramos de luto, todos los romitenses, por el deceso del compa José Pilar Cisneros, el Pantera, que el día de ayer ya se nos adelantó. Desde aquí compa, compa Pantera, ya sabes que se te estima, trabajamos mucho tiempo juntos, y por él fue la idea de que nace la radio aquí en Romita. Él fue el de la idea, al igual como sus composiciones, Guanajuato y sus valientes, y muchos, muchos temas que compuso el señor José Pilar Cisneros, compa. Hasta donde te encuentres, ya sabes, se te estima, se te quiere, y a nombre de todos los romitenses, pues enviamos nuestro más sentido, pésame a la familia. Esperemos seguir adelante, que no queda otra. Vamos a poner algo de música del señor José Pilar Cisneros, y pues el saludo para todos sus familiares, y para todos sus seguidores, y de una manera muy especial, muy personal, ya que convivimos mucho tiempo, y la verdad, se le va a extrañar, se le va a extrañar al señor José Pilar Cisneros, alias El Pantera, que por él nace aquí la Radio Comunicación, quien no recuerda cuando traía sus radios de banda Civi, verdad, aquí a Romita, y que muchos lo conocieron, y después posteriormente, recuerdo que allá por los 90, me decía, compa, vamos a poner una estación de radio, nunca se hizo, por cuestiones de que uno, pues estaba, en plena juventud, y pues, en las obligaciones, el trabajo, verdad, pero, de todas maneras, aquí estamos, y esto de la radio, hay que agradecérselo a él, porque fue uno de los principales, que siempre, decía, vamos a poner una estación de radio en Romita, posteriormente, gracias, a la sugerencia de muchas gentes, de manera directa, con un servidor, y de mi buen amigo también, el caballo, nos unimos varios, para hacer este proyecto, y aquí es el resultado, él se nos ha ido, se nos ha adelantado, pero todo, el proyecto de radio Romita, nace, por idea de él, en paz descanse, mi compa, José Pilar Cisneros, posteriormente, como ustedes se dan cuenta, las cosas van cambiando, y pues, nace, la radio aquí en Romita, la romitense, me gusta más, de ahí, nace, la morenita, que es la que estamos aquí ahorita, transmitiendo, gracias, a todos ustedes, que de una manera u otra, eleven una oración, por el eterno descanso, de mi buen amigo, José Pilar Cisneros, el Pantera, en paz descansa, en paz descanse, mi compa Pantera, del estima, y vamos a seguir adelante, mientras Dios, nos dé licencia, y podamos, estaremos haciendo radio, aunque sea un rato, por la mañana, con mucho respeto, y mucho cariño, a todos ustedes amigos, que nos escuchan, y pues aquí estamos, Dios los bendiga a todos, y gracias por el apoyo, a aquellas personas, que de una manera, nos siguen dando, apoyo, para estar aquí, gracias, feliz lunes, y la vida, la vida tiene que continuar, Estás escuchando, la Rubitense, transmitiendo, desde Phoenix, Arizona, Estás escuchando, la Rubitense, transmitiendo, desde Phoenix, Arizona, Y en Romita, Guanajuato, toda la gente, toda la gente, comenta, y un día, por la madrugada, por los años, del ochenta, a un taxi, está conocido, se le aparece, una muerta, Justo al cruzar, ese puente, desfilado, hacia Romita, un taxista, levantó, una chica, muy bonita, y con malicia, le dijo, a servirle, señorita, el nombre, de aquel, taxista, y no lo puedo, mencionar, pero, al mirar, a la joven, la comenzó a enamorar, sin pensar, a aquel taxista, el susto, que iba a llevar, y no lo puedo, no lo puedo, y no lo puedo, y no lo puedo, de la fila, y el taxista, le pregunta, a donde, la llevo, linda, lléveme, para mi rancho, y aquel, lado, de Romita, y siguieron, el camino, que va con rumbo, a la gavia, cuando pasaron, el mármol, desapareció, la dama, el taxista, lo encontraron, cerquita, de la muralla, por eso, ahora, los taxistas, y los salen, de madrugada, tampoco van, así lado, ni le dan, rae, de una dama, no importa, que sea bonita, o si el soltero, casado, o si el soltero, 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 Sintonice La Romitense La Romitense Ya ni el vino ha podido curar De Nero, León, Guanajuato Salieron una mañana En una de color negro Cargada de marihuana Tenían que hacerla llegar A la ciudad de Tijuana En la avenida Insurgentes Los asientos le quitaron Y después de rellenarlos Volvieron hasta pisarlos Antonio dice a Francisco Por la mañana los vamos Salieron de la ciudad Estás escuchando La Romitense Calgulio de Phoenix, Arizona Queridos amigos, recuerde que si usted desea escuchar Más música y menos comerciales Sintonice La Romitense La Romitense Ya ni el vino ha podido curar Que nadie nos va a detener Se tratarán de alcanzarnos Y el polvo nos van a ver Llevamos muy buenas transportes Y armas de alto poder Todo el camino cantaron Y se miraban contentos Después de entregar la carga Nos vamos a Sacramento Vamos a gozar la vida No hay que hablar de sufrimiento No sabe a qué es Mexicali Esta llanura emboscada Antes de entrar la ciudad Para basarle la carga Y de la vez color negro No se volvió a saber nada Queridos amigos, recuerde que si usted desea escuchar Más música y menos comerciales Sintonice La Romitense La Romitense Ya ni el vino ha podido curar Queriendo lograr fortuna Me vive yo al extranjero Abandoné a mis amigos A mi madre que más quiero Por la maldita pobreza Tuve que dejar mi pueblo Veinti años han sido pocos Los que pasen a Arizona En los estados del norte En Texas Así es el norte Han sido mil sufrimientos Los que pasen donde quieran Mis anhelos siempre han sido A mi tierra regresar Y a mi madre que más quiero En mis brazos estrechar Y si Dios me lo permite Estamos en Guanajuato Aquí nacieron valientes Así es mis amigos Muy buenas tardes Tengan todos y cada uno de ustedes Les estoy saludando desde Phoenix, Arizona Vía internet Para todo el mundo A través de La Romitense Recuerde La Romitense me gusta más Me gusta más Si alguno no los menciono Luego me han de dispensar Y crean que al brincar la línea Todos vienen a gozar Por el contrario mi amigo Venimos a trabajar A Dios le pido perdón Y bendición a mi padre Surge una nueva estrella en el infinito Sostenida por Dios Y dos seres humanos Disponibles para programarles La mejor música Eventos y mucho más Los dos pilares José Pilar Cisneros Silva Y José Pilar Cisneros Fernández Señoras y señores Esta es La Romitense Nacida del pueblo Y para el pueblo Radio La Morenita 88.7 FM Estás escuchando La Romitense Transmitiendo desde Phoenix, Arizona Queridos amigos Recuerde que si usted desea escuchar Más música Y menos comerciales Sintonice La Romitense La Romitense Radio La Morenita 88.7 FM Recuerde mis amigos La Romitense Transmitiendo desde Phoenix, Arizona Vía internet Para todo el mundo Con la mejor música De este y del otro lado Del cerco Mil gracias Por sintonizar La Romitense Romitense Transmitiendo desde Phoenix, Arizona Estás escuchando XHRMGT Radio La Morenita Radio Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar Es volver a vivir Tocando La mejor música Clásica Clásica Para ti Para ti Ay, que Laurel es tan verde Ay, que Laurel es tan verde Que flores tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza esos ojos a verme Amigos, la Romitense Si les podrá complacer Con su música norteña Que le va a gustar Que le va a gustar A usted Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el puyo Ahí les va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los Laureles En una camera blindada Me gustaría andar ahorita Para poderme pasear Por las calles de Romita Tomando cerveza helada Con una mujer bonita Con una mujer bonita Me gusta andar siempre alegre Y que me siga la banda En fin, que en mi Guanajuato La vida no vale nada Y me gusta disfrutarla Aunque la traiga prestada A mi Romita querido Lo llevo siempre en el alma Recuerdos del barrio negro Buenaventura y La Palma Y en el barrio del Panteón Encontré el amor de mi alma Un saludo para el amigo Sergio Martínez Desde el Ares 5.5 En la cantina del sol Es donde llego primero Y la paso muy bonito En el centro botanero Y en mi bar el rinconcito Allí voy cuando yo quiero Es el rancho de la cruz Con todos mis familiares Les dedico mi corrido Para poder saludarles Y hasta pensé más Caguamas Pa' brindar con mis compadres Y con esta se despide Su buen amigo El Pantera Mientras que dure el dinero Sigamos la borrachera Saludos a mis amigos De toda esa rancherada Quisiera ser pajarillo Quisiera ser pajarillo Y por el viento volar Y el mero día 10 de mayo A mi madre acariciar Al amigo les habla José Pilar Cisneros El Pantera Para invitarlos a sintonizar La Romitense Con la mejor música Eventos y mucho más Extranjero Abandoné yo a mi madre Por ambición al dinero La Morenita 88.7 Con nosotros Si tú te vas Yo moriré Sin ti la vida no quiero vivir Ni un momento más Adiós Adiós Amor No pudo ser Sé que en la vida No vuelvo a encontrar Un cariño igual Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, llora Cuando amanezca tú ya no estarás Mi ser te añora Un amor como tú Nunca, nunca, nunca Lo vuelvo a encontrar Música Bésame, 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 bésame más Bésame, llora Cuando amanezca tú ya no estarás Mi ser te añora Mi ser te añora Un amor como tú Nunca, nunca lo vuelvo a encontrar Un amor como tú Nunca, nunca lo vuelvo a encontrar Año del cuarenta y cuatro Desgracias que sucedió Solo buena música Aquí en Radio La Morenita para ti Continúa con nosotros Estás escuchando La Ro-R-R-R-R-R-R-R-U-I-T-E-L-S A los más reconocidos Yo les vengo a saludar Lo que traiba En su cintura Era una Pistola en escuadra Son cien kilos De la buena Vieron muerte a Antonio Gaspar Un temible pistolero O que en silao sucedió Estás escuchando XHRMGT Radio La Morenita Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar es volver a vivir Tocando la mejor música clásica Para ti Para ti Quisiera ser el pajarillo Y por el viento volar Y el mero día 10 de mayo A mi madre acariciar Hola amigo, les habla José Pilar Cisneros El Pantera Para invitarlos a sintonizar La Romitense Con la mejor música Eventos y mucho más Sanjero Abandoné yo a mi madre Por ambición al dinero La gente positiva es la que se cayó Se levantó Se sacudió Se curó los raspones Le sonrió a la vida Y dijo Ahí voy de nuevo Mi saga Mohammed La Morenita 88.7 de YouTube FM Radio Cultural 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 Estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables Porque esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente activos Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio 88.7 FM www.stg.com A través de internet Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México Bueno bueno acá En México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos fuimos culpables de que esto terminara de la forma más cruel, los dos tan presumidos, completamente altivos, por no querer perder. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas, los dos perdimos mi amor, como me duele decir que todo ha sido una lástima. Los dos perdimos mi amor, como me duele decir que todo ha sido una lástima, qué lástima. Vamos a continuar con nuestra programación. Más sin antes decirles que por ahí estamos trabajando en el puesto de revistas con mercancías de muy buena calidad, precios muy económicos. Tenemos antenas para televisión, decodificadores, tenemos bocinas, tenemos memorias USB, SD. Ahí estamos en el puesto de revistas, publicaciones días, frente a la fonda de la señora Olga. El saludo para todos ustedes amigos y ahí estaremos trabajando para ustedes ofreciéndoles la mejor música. Recuerde que le personalizamos su música en USB o en SD. Con mucho gusto y placer saludo a la señora Juani Arias. Es por el saludo señora, ¿cómo está? Ojalá se encuentre bien. Salud para toda su familia. Saluditos a todos ustedes que nos apoyan para continuar adelante. Recuerde que si usted quiere formar parte de nuestros patrocinadores, pónganse en contacto con nosotros. Por cierto, quiero saludar a toda la familia de la señora Lina Ponce. Por aquí tenemos su música también. Fíjense mucho. Continuamos con nuestra programación. Música La Morenita 88.7 FM Radio Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé las horas Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Ven, alegrar con tu amor El ranchito que fue El ranchito que fue De mi vida ilusión Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Ven, alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Saluditos a todos ustedes que nos apoyan para continuar adelante Recuerde que si usted quiere formar parte de nuestros patrocinadores Pónganse en contacto con nosotros Por cierto, quiero saludar a toda la familia de la señora Lina Ponce Pero aquí tenemos su música también Fíjense mucho Continuamos con nuestra programación ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? El campo gravitacional de Júpiter se extiende 6 millones de kilómetros hacia el Sol y hacia Saturno Y es de 20 mil veces más poderoso que el de la Tierra Este campo es tan potente que absorbe gran parte de los cuerpos celestes que viajan hacia el Sol Gracias a eso, la humanidad ha sido protegida por el gigantesco planeta de varias extinciones Continuamos con nuestra programación aquí en Radio La Morenita Tu radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Lo mejor de lo mejor en música latina Lo supe desde el momento En que tus ojos miré Después me lo dijo el viento La rosa y el clave Que tu cariño y el mío Uno solo habrían de ser Que como el agua del río Tiene a fuerza que correr Que correr O pusiste a mi insistencia Lo que esa noche pasó Una débil resistencia Que la pasión aumentó Después con plena conciencia Disfrutamos del amor Y sin ninguna reserva Nos envolvió la ilusión O pusiste a mi insistencia O pusiste a mi insistencia Lo que esa noche pasó Una débil resistencia Que la pasión aumentó Secreto a voces Secreto Que no se puede ocultar Porque es como si quisiera Contar la arena del mar Contar la arena del mar Solo buena música Aquí en Radio La Morenita Para ti Continúa con nosotros Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Yo fui a rezar a la iglesia Solo buena música Aquí en Radio La Morenita Para ti Continúa con nosotros Te recordamos que estos Bonitos temas Los puedes encontrar En el puesto de revistas Publicaciones Días Allí En el portal Ate a la esquina Con Obregón Saludos a todos Nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal De nuestro municipio Romita de Lisiaga Guanajuato Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por más que intento Ya ha quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que me arrancabas Todito el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todito lo que sos Un perro callejero Es más agradecido Porque tú siendo mujer No te quieres de a ti Es que ya no te acuerdas Que en todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa Si a mí ya no me importa Que te haya sido hondo Voy a gozar Voy a gozar la vida Para mandarte Y al diablo Y que otros hombres Recojan Lo que ha quedado De tu amor Y tú bien sabes Que no vales Ni una Ni una cerveza Mucho menos de un seis Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa Que te haya sido hondo Voy a gozar la vida Para mandarte Al diablo Y que otros hombres Recojan Lo que ha quedado De tu amor Pero en la noche En que te fuiste Me diste En toda el alma De tu amor Yo, que te di mi amor, sin condición, solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo, así quiso el destino por bien de los dos Castígame si quieres, vida mía Castígame si quieres, corazón Castígame si quieres, alma mía Vivirás y es inútil corazón Castígame si quieres, alma mía Yo, que te di mi amor, sin condición, solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo, así quiso el destino por bien de los dos Castígame si quieres, alma mía Castígame si quieres, corazón Castígame si quieres, corazón Castígame si quieres, corazón Corazón Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No con un beso, nada más Llévame si quieres hasta el fondo del dolor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que portes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Solo buena música aquí en Radio La Morenita para ti Continúa con nosotros Mamacita, mamacita Ya termine mis deberes Ahora sí, mamá bonita Déjame encender la tele Pues con su cara pintada Quiero mirar al sonrente Y siempre hoy lleno de gracia ¡Payasito de la tele! Mamita, déjame encender Hoy en la tarde la tele Pues no me quiero perder El que a los niños se siente Yo quiero mejor reír Y cantar con sus alegres Mamá, yo quiero aplaudir Al payaso de la tele Aunque sea el blanco y negro Quiero besos Quiero besos Escucharte bien Mira, mamita Yo quiero Te deje prender la tele Quiero mirar Los concursos Con que a los niños Mi vieje Mami, si me quieres mucho ¡Payasito de la tele! Déjame encender la tele ¡Payasito! 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 ¡Payasito de la tele! Quiero mucho a los niños ¡Payasito de la tele! ¡Payasito de la tele! ¡Payasito de la tele! ¡Payasito de la tele! En la feria cepillín me encontré un acordeón, bum bum el acordeón, chiquitín chiquitín, en la feria cepillín. En la feria cepillín me encontré una guitarra, tara tara la guitarra, bum bum el acordeón, chiquitín chiquitín, en la feria cepillín. En la feria Cepillín me encontré una trompeta, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré una batería, tra, tra, la batería, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré un lindo piano, pim, 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 el lindo piano, tra, tra, la batería, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré un acordeón, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín En la feria cepillín me encontré una trompeta, tu tu la trompeta, tara tara la quitar, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria cepillín. En la feria cepillín me encontré una batería, tra, tra, la batería, tu tu la trompeta, tara tara la quitar, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria cepillín. En la feria cepillín me encontré un lindo piano, plin plin, el lindo piano, tra, tra, la batería, tu tu la trompeta, tara tara la quitarra, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria cepillín. ¡Yeeehaw! ¡La radio de CVE! ¡Aaah! En un bosque de la china, la chinita se perdió, como yo andaba perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo, tenía miedo de andar solita, andó un rato y se sentó junto a la china, junto a la china, junto a la china, me senté yo. Y yo a que sí, y ya que no, y yo a que sí, y ya que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, de una opinión. Bajo el cielo de la china, la chinita se sentó, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la china, la chinita se sentó, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna infortuna, tenía celos, celos, tenía de mi fortuna. Y yo a que sí, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, de una opinión. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!